En presencia de grupos carnavalescos y funcionarios del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Matriz, ofrecieron hoy los detalles del Carnaval Franco Macorizano 2019. Gervasio de León, el director del Departamento de Desarrollo y Participación Social, destacó el crecimiento de esta fiesta cultural, que iniciará el próximo domingo 10 hasta el 3 del próximo mes. Lo que hemos tenido la oportunidad de revisar la página de la historia, nos damos cuenta que esta actividad, que se llama precisamente la actividad de la carne, surge con el hombre mismo. El hombre comienza a producir cosas. Esa manifestación del hombre es la cultura y la pone de manifiesto a través precisamente de esas expresiones. A nivel mundial, cada país ofrece, manifiesta su sentir, sus actividades a través de diferentes manifestaciones. Los pueblos tienen su identidad, que lo manifiestan a través del carnaval. En el marco de la actividad, se ofrecieron los detalles de la seguridad, con miras a garantizar un ambiente familiar. Como siempre, la Policía Nacional tiene el apoyo de este tipo de actividad al máximo. Por eso, antes de empezar la actividad de carnaval, hicieron unas combinaciones, buscando los puntos más vulnerables de un lugar donde ha habido incidencia en el avión médico. O sea, que en el tiempo pasado hubieron otros novedades, en este tengo que ir corrigiendo. Y por eso están enfocados, hemos enfocado los puntos vulnerables para instalar la seguridad. Lo que es el área perimetral, la parte de fuego, la red, y las pruebas que estamos instalando. Hemos hecho un esfuerzo conjunto, tanto la Policía Nacional, como la Policía Municipal, la DGC, entre otras instituciones, estarán colaborando con nosotros. Alrededor de 150, 180 hombres de la Defensa Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, DGC, estaremos colaborando, estaremos trabajando para que la familia práctica maquillana pueda ir y disfrutar del carnaval. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.